Capital Music Lo rico que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormía Ya ni me contestaba y vi yo todo el día, sí Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, vaga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo que hacer ver hoy La mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónic Tú me llamas y llego rápido a los sony Chavo de afán y pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Royce Chequé el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad nos congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el Cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te de Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que alza Si la cabrilla soga Ni la droga ni hacer yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto En vida desde tu partida De ti no tengo salida Me dicen que están visto Con la vista perdida Sin voltajes de la vida Devuélveme el coro Pa' que otro lo pida Por si Tú no vuelves más Estoy pensando Olvidarme de amar Rogándole el destino Pa' que estés de coña mal Pero soy como una carta Entre una botella en el mar Pensando como lo loco Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando en lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Viste mami Todavía me tienen sentimiento Que chismas son Unide y punide Los verdaderos ya tu sabes Na, vape, la